Tratar de coordinar la actividad de las distintas agencias que intervienen desde la escena del hecho en adelante, porque muchos de los crímenes que han marcado un poco a fuego en nuestra ciudad se podrían haber esclarecido de haberse trabajado de otra manera. En ese esquema nosotros necesitamos no solo generar protocolos de actuación, mecanismos de articulación entre las agencias, sino también un relevamiento que ya hemos hecho sobre necesidades vinculadas a insumos, a tecnología y fundamentalmente a capacitación de recursos humanos. Porque tenemos en Rosario un problema que por ejemplo no se da en la ciudad de Santa Fe, por tomar un caso muy puntual, los coordinadores de la escena del hecho en Santa Fe son todos licenciados en criminalística, en Rosario no tenemos esos recursos, y bueno, precisamente en un lugar donde se focaliza o se concentra la mayor cantidad, digamos, de hechos violentos de la provincia de Santa Fe. Y luego habrá que avanzar, estamos avanzando y ha formado parte de la reunión, ya cuestiones vinculadas a la etapa más importante que tiene que ver con este problema, que es la prevención y la posibilidad de evitar que estos hechos ocurran. Y para trabajar sobre esa cuestión, bueno, ahí están comprometidos todas las instancias del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, la Municipalidad, la Gobernación, la Nación, y fundamentalmente los grandes desafíos que son la policía y la cárcel. Y también la Justicia Federal, obviamente. ¿Usted tiene la sensación de que ha ganado el delito? En esta puja que ha hecho. Bueno, los números no son los más auspiciosos, digamos, Rosario tiene una situación muy particular dentro del contexto regional y dentro de la propia República Argentina. Si usted ve la tasa de los delitos más violentos, que son los homicidios, los más graves, nosotros estamos quintuplicando prácticamente el promedio nacional, y estamos casi 4 veces arriba de la provincia de Buenos Aires, de modo que esto marca una situación de crisis y una situación de urgencia. Pero esta situación no es nueva. En el año 2013 nosotros tuvimos la segunda marca récord en tasa de homicidio después del 2022. De modo que yo recuerdo, y no quiero con esto ser autorreferente, en un reportaje de un colega de ustedes, Hernán Lascano, en el año 2012 ya habíamos hecho un diagnóstico de esta situación en Rosario y habíamos planteado la necesidad de que los poderes públicos y los partidos políticos pusieran este tema por fuera de la agenda electoral, se sentaran a diseñar una política pública, digamos que superara cualquier gestión de gobierno. Eso no pasó, ¿no? No pasó. Entonces yo creo que hay muchos interpelados en este tema. La política es una de las interpeladas, los poderes públicos somos los interpelados, y también hemos tenido reuniones con los rectores de las universidades, porque creo que la universidad también compre un rol central en la producción de información. La gente dejó de creer en la justicia, Herbeta. ¿Qué opinión le merece a usted? La justicia es un valor. La gente tiene la tendencia a generalizar. Los poderes judiciales son muy diversos. No es lo mismo el Poder Judicial en Rosario que el Poder Judicial de Santiago del Estero o que el Poder Judicial de Comodoro Pi. De modo que a la gente le pido que yo comprendo y entiendo y tiene todo derecho a no confiar y a no creer, digamos, porque hay una crisis no solo de la política, sino también de la justicia. Pero bueno, que sepa que hay mucha gente que prácticamente deja el alma, que sepa que en Rosario hay muchos fiscales y jueces que han sido amenazados, que han sido baleados los palacios de justicia, ha sido baleado el edificio penal, de modo que esto es un síntoma porque no ocurre en ninguna otra parte y no es algo bueno, es muy triste, pero es un síntoma de que efectivamente esa gente está trabajando y que estamos dispuestos a comprometernos y a poner lo mejor que podamos hacer para poder superar esta situación.